¡Chavo! 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 Y miren, otro que está tapando lo que es la ciclovía, es la DSU 417E, como pueden ver, pues, les vale madre, están todos, este, tapando lo que es la ciclovía, y bueno, y es lo que seguimos otra vez aquí en la ciclovía. Ahorita lo que vamos a regresar es otra vez hacia lo que es el Cañahueca, y como miren, aquí hay otra, igual, o sea, y les vale madre, porque piensan que tienen dinero, o que traen una camioneta de lujo, pueden tapar lo que es la ciclovía, y pues bueno, y así es esto, ¿no? Y eso es todo lo que es aquí la avenida central, hacia allá, neta, neta que es un desmadre, no respetan, pero bueno, si no se respetan a los automovilistas propios, cuanto más respeten a los ciclistas, pero bueno, vamos a seguir, a ver qué onda, cuántos más encontramos así, yo soy Fabián Jiménez, me dicen el chaquiste, vámonos tirando power. ¿Qué onda, brola? Hola, 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 hola. ¿Qué onda, hola, 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 hola? Gracias por ver el video.